Muy buenas gente, que tal? Vamos con Scorpio para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, hoy es un día tranquilo, sin nada especial que reseñar. También los nervios, la tensión va a estar también muy apaciguada. Bueno, va a ser un día agradable para estar contigo y tú vas a disfrutarlo en el sentido de paz. Pero referente al dinero, lo económico, lo laboral. Bueno, es posible que tengas problemillas hoy por deudas atrasadas, cosas que están ahí paradas y que pueden estar evolucionando en el día de hoy. Mira bien tus cuentas, revisa si has hecho los pagos adecuados, ojito, ¿vale? Cuidadito con esto. En lo referente al amor, en el amor cuidado hoy con las peleas, con las tonterías, las pequeñas discusiones, pues pueden desembocar en grandes incluso rupturas, ¿vale? Vamos a apaciguarnos, ya que tenemos la carta de la salud, de la tranquilidad, hoy podemos ser capaces de controlarnos, de no dejarnos llevar. Pues puede haber historias serias si no lo hacemos, ¿vale? Un día poco recomendable para iniciar una nueva relación, pues sería una persona con la que estarías rompiendo y volviendo, rompiendo y volviendo, ¿vale? Entonces poco recomendable.